¡Vamos a aplaudir los hombres! Este es precioso, sacale la foto de este que es muy bonito. ¡Es precioso! ¡Qué color tiene, más bonito! Un poquito para atrás, pero voy a dejar el último huevo en el colorado primero. Hay un poco ruido meteo, ¿eh? Sí, un poco ruido meteo.